Mi Cuerpo No está desnudo Deseando tus caricias Ven amame como antes Provócame la vida Mi piel te quiere Solo a ti Solo a ti Tocando mi cintura Mi piel sabe que solo tú Sabes hacerlo bien Mi piel quiere tu cuerpo Vibrando junto al mío Bebiendo la locura Del placer Que solo tú le das Mi piel Quiere solo tu piel Soñando hasta el amanecer No tardes Hazlo pero tu amor No me castigues Mi piel te quiere solo a ti Solo a ti Tocando mi cintura Mi piel sabe que solo tú Sabes hacerlo bien Sabes hacerlo bien Mi piel quiere tu cuerpo Vibrando junto al mío Bebiendo la locura Y no te mira que solo tú Que solo tú le das Mi piel Mi piel Mi piel Que ya eres solo tu piel Soñando hasta el amanecer No tardes Hazlo pronto amor No me testigues más Mi cuerpo está desnudo Diciendo tus caricias Ven, ámame como antes Provócame la vida No me testigo